muy buena mi gente de youtube a todas mis gentes esa fue la peca de hoy 14 de enero del 2022 agarramos 11 libras de langota de langota como 13 libras de langota habían y hay 17 libras y media de pulpo esa fue la pequeña peca de hoy la langota tan como de media libra todita media libras tres cuartas y ya ustedes saben esa langota tan buena pase para ella pase a sopao y esa fue la pequeña peca de hoy así que mañana vamos a ver que agarramos la cámara de grabar bajo el agua se me ahogó compré otra más buena viene por ahí para hacer un par de vídeos bacanos bajo el agua así que esa es la peca de hoy allá están los pulpos 17 libres pulpo no pulpas o un pulpo gemelo gigante ya ustedes saben mi gente gracias por visitar el canal hoy se mantiene mira pues a la gotica hay como 90 30 libras o 40 50 libras de langota hay ahí y ah y y ah 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 y y y y